hasta las seis de la tarde por Luna TV Canal cincuenta y tres con lo dice el pueblo. Recuerden ampliar esas informaciones en lo dice el pueblo punto con y también en luna punto de o también ahí pueden pues eh tratar las diferentes informaciones, actualizarse, igual que seguirlos en las redes sociales de lo dice el pueblo, Instagram, Facebook, y Twitter, y en el canal de YouTube, Luna TV Canal cincuenta y tres. Tenemos por aquí nota de voz. Buenas tardes y disculpe para recordarle, y usted no se recuerda en el gobierno pasado cuando en la escuela llevaban comida con gusano, que salían videos y todo, y los muchachitos se enfermaban y de todo. Con gusano, comida pasada. Así es, esto es de viejo, señores, la precariedad muchas veces, el mal servicio por parte de muchos suplidores, y también la otra parte que viene también desde siempre, son las quejas constantes de que los suplidores no se les paga tiempo, que muchas veces tienen que llegar a préstamos para poder darle, suplir, seguir supliendo a las escuelas con los almuerzos, y esto hace que entonces trabajen así, como que no le importa, y le lleven cualquier cosa a los estudiantes en las escuelas públicas. Miren señores, encapuchados, asaltaron una sucursal de de norte, esto fue en Laguna Salada, perteneciente a la provincia Valverde, cargando con una cantidad de dinero, los asaltantes despojaron al vigilante de su arma, y procedieron luego a cargar con el dinero de las cajas. Los colaboradores de la sucursal de de norte narraron que los encapuchados escaparon a bordo de un vehículo, sin más en general, eso es, sin más información de este vehículo, donde se robaron el dinero, desde la empresa distribuidora de electricidad de norte, se estiman que los asaltantes cargaron con cuatro cientos mil pesos, miembros del ministerio público y agentes de la policía nacional hicieron un levantamiento para identificar quiénes son los autores de este robo, las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el paradero identificar a los asaltantes de este robo, les repito, esto fue en Laguna Salada, perteneciente a Valverde, en una sucursal de de norte, que se robaron unos cuatro cientos mil pesos. Hablando de robos, hablando de atracos, un señor de nombre Simón de Jesús Jerez, fue atracado por tres motoristas cuando iba a trabajar. Adelante. No, Sara, que yo iba a trabajar para, ya para la compañía de Bolusa, entonces, se montaron tres motores y me atracaron. ¿Qué te llevaron? Me llevaron al celular y la carretera y yo no lo he visto lo tenía. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres. ¿Capuchados? No. No puedo decir que los conozco, porque si puedo decir que si digo que los conozco y los veo, es el problema. ¿Qué les llevaron? Me llevaron al celular y la carretera. No lo he visto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue un café. ¿Primero que te traga? ¿Perdón? ¿Primero que te traga? No, la traga como cuatro veces ya. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? Yo tenía forma de una chagón por ahí, una chilena. ¿Cómo eran los pobres? Yo era un indiacito y el otro era un blanquito y pasaron dos o tres motoconchos que es de refe. Me vieron y así no acudieron a nadie, a gocear ni siquiera y volvieron para atrás, parece que se les quedó algo. Volvieron para atrás. ¿No me frecuente el atraco en refe? Eh, hay varias veces que lo han hecho, sí. ¿Y los patrullajes? No, no. ¿Y tú? No, no, no. Eso a veces que pasan por ahí a veces. ¿Qué llamó usted a hacer a las autoridades para que ponga patrullajes? Imagínese. Sobre todo lo dejo. Imagínese, ¿qué se le puede decir? ¿Qué quiere decir? Vale. No, vale. No, no. No es a mí que más hacen eso. ¿Qué sintió usted en ese momento? Imagínese. Yo lo que sentí fue un poquito de miedo y darle lo que tenía, porque imagínese, si me pongo de violencia o como es, yo golpe de la vida. ¿Qué le decís? Ya le he dicho. Es singapore. La palabra, ¿sabes cómo es? ¿Usted va a piedra? Sí, yo iba caminando cuando yo trabajo. ¿Repítame su nombre? Simón de Jesús. Simón.